Contraposiciones, solo el tronzo. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos papi! ¡Ok! Siete capaces ¡Vamos! Amor ¡Vamos! Le apaya ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Aguas! 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 ¡Otro! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Cantica por el punto! ¡Cambia por el punto! ¡Ale, mi donado! ¡Qué decente! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Voy a testo! ¡Agua! ¡Amenso! ¡Cambia por el punto! ¡Joja! ¡Cambia sepada! ¡Vamos! Aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos, aquí vamos. Le fue tu pa, ya, ya, tu pa, pobre, ya, ya, ya. Bueno, le define, le define, le define, le define. Dale, spo. Vamos, Rafa. Ok, pa' ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!